El Ministerio de Comunicación confirma que, tal y como informó el ministro de Salud, Daniel Salas, a un medio de comunicación, el gobierno está considerando para el mes de marzo un levantamiento de las medidas de restricción vehicular sanitaria por placa durante los fines de semana. Este cambio obedecería a los resultados del análisis de medidas y del panorama epidemiológico, el cual indica que en las últimas semanas ha habido una disminución de casos de internamiento y de mortalidad, por lo que de mantenerse esa tendencia para el mes de marzo, eventualmente se podría levantar la restricción sanitaria de los fines de semana. Ante este eventual cambio, se reforzaría la supervisión del cumplimiento de los protocolos en las actividades vigentes y se aumentaría la rigurosidad de la aplicación de estos.